Al pillar a su esposo con su secretaria en su oficina, la mujer se muda a la casa de su difunta madre, pero allí le espera algo. Elena lleva cinco años casada con Carlos, un exitoso abogado. Era una ama de casa dedicada que se ocupaba de mantener el orden y la armonía en su hogar. Ella amaba a Carlos y creía que él también la amaba. Sin embargo, últimamente notaba que él estaba más distante y frío con ella. También se ausentaba más seguido, diciendo que tenía mucho trabajo o reuniones importantes, por lo que Elena empezó a tener dudas, pero no quería creer que él le fuera infiel. Un día, Elena decidió ir a visitar a Carlos a su oficina para darle una sorpresa y demostrarle su amor. Se arregló con un vestido bonito y compró un pastel de chocolate, el favorito de Carlos. Llegó al edificio donde trabajaba su esposo y subió el ascensor hasta el piso donde estaba su oficina. Al salir del ascensor, se dirigió a la puerta de la oficina de Carlos, pero se detuvo al escuchar unas risas y unos susurros provenientes del interior. Reconoció la voz de Carlos, pero también oyó otra voz femenina que le resultaba familiar. Era la voz de Laura, la secretaria de Carlos. De inmediato, Elena sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. Con el corazón latiendo fuerte, abrió la puerta de golpe y entró a la oficina, lo que vio le rompió el alma. Carlos y Laura estaban besándose apasionadamente sobre el escritorio, sin percatarse de su presencia. Elena soltó el pastel que cayó al suelo con un ruido sordo. Carlos y Laura se separaron sobresaltados y miraron a Elena. Elena, balbuceó Carlos tratando de levantarse. No digas nada, lo interrumpió Elena con voz firme y fría. Ya lo he visto todo. Elena salió de la oficina de Carlos con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía creer lo que acababa de ver su esposo. El hombre con el que había compartido tantos momentos felices le había sido infiel con su secretaria. ¿Cómo había podido hacerle eso? ¿Desde cuándo le mentía? ¿Qué había hecho ella para merecer esa traición? Elena no quería pensar en esas preguntas, solo quería olvidar lo que había pasado y alejarse de Carlos. Se subió a su auto y arrancó a toda velocidad, sin importarle el tráfico ni las señales. Condujo sin rumbo fijo, tratando de calmarse y de respirar. No sabía dónde ir, ni qué hacer. Su vida se había derrumbado en un instante y no tenía nadie con quien contar. Entonces, recordó que había heredado la casa de su madre, que había fallecido hace poco. Era una casa antigua y grande, ubicada en las afueras de la ciudad. Elena había pasado allí su infancia y su adolescencia, antes de casarse con Carlos y mudarse con él. La casa le traía muchos recuerdos de su madre, que había sido su mejor amiga y su apoyo incondicional. Elena pensó que allí podía estar tranquila y reflexionar sobre lo que iba a hacer con su vida, así que cambió de dirección y se dirigió a la casa de su madre. No le importaba si Carlos la buscaba o no. No quería volver a verlo ni hablar con él. Estaba decidida a divorciarse y a empezar de cero. Finalmente, llegó a la casa de su madre después de una hora de viaje. La casa estaba rodeada de un gran jardín lleno de flores y árboles. Elena recordó las tardes que pasaba jugando allí con su madre cuando era niña. Se bajó del auto y abrió la puerta principal con la llave que guardaba en su bolso. Entró en la casa y sintió un olor a polvo y humedad. La casa estaba vacía y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena subió las escaleras hasta el segundo piso, donde estaba su antigua habitación. Abrió la puerta y vio su cama, su escritorio, su armario y sus pósters en las paredes. Todo estaba igual a cuando se fue, hace cinco años. Elena se acercó a su cama y se dejó caer sobre ella, abrazando una almohada y se puso a llorar desconsoladamente, liberando todo el dolor y la rabia que sentía. Pasó un rato así, hasta que se quedó dormida por el cansancio. Después de varias horas, se levantó de la cama y miró el reloj. Era las seis de la tarde, se dio cuenta de que tenía hambre y sed y decidió bajar a la cocina a buscar algo de comer. Abrió el refrigerador y vio que estaba vacío. Solo había una botella de agua y un paquete de galletas caducadas. Elena tomó la botella de agua y bebió un poco. Luego tomó el paquete de galletas y las abrió. Se llevó una galleta a la boca y la masticó sin ganas. No tenía ni sabor ni consistencia. —¡Qué asco! —dijo Elena, escupiendo la galleta. —Tendré que ir al supermercado a comprar algo. Elena se dirigió hasta la puerta principal para salir de la casa e ir al supermercado más cercano, pero antes de llegar a la puerta, algo llamó su atención. En el pasillo, había una puerta que estaba cerrada con llave. Era la puerta del ático donde su madre guardaba sus cosas viejas y sus recuerdos. Elena nunca había entrado al ático porque su madre se lo había prohibido. Le decía que era un lugar peligroso y sucio y que no había nada interesante allí. Elena siempre había respetado la voluntad de su madre y nunca había intentado abrir la puerta, pero ahora sentía curiosidad por saber qué había detrás de esa puerta. Tal vez encontraría algo que le hiciera sentirse más cerca de su madre o que le diera alguna pista sobre su pasado. Así que se acercó a la puerta y la tocó con la mano. Estaba fría y dura. Buscó la llave en su bolso, la introdujo en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido. Elena entró al ático y encendió la luz. Lo que vio, la dejó sin aliento. El ático estaba lleno de cajas, maletas, muebles y objetos de todo tipo. Parecía un museo o un mercado de pulgas. Había cosas muy antiguas y cosas modernas, de diferentes países y culturas. Había ropa, libros, discos, juguetes, joyas, cuadros, instrumentos musicales, armas, mapas y fotografías. Era una colección impresionante y variada que reflejaba los gustos y las vivencias de su madre. Elena se quedó paralizada en la entrada sin saber por dónde empezar. Sentía una mezcla de asombro y curiosidad por descubrir los secretos que guardaba en el ático, pero también sentía una punzada de tristeza y nostalgia por su madre, que había muerto, sin contarle nada sobre su pasado. Elena decidió explorar en el ático con calma y orden. Se puso unos guantes y una mascarilla para protegerse del polvo y los posibles alérgenos. Luego tomó una caja vacía para guardar lo que le interesaba. Empezó por la esquina más cercana de la puerta, donde había una pila de maletas. Las abrió una por una y se sorprendió al ver lo que contenían. Pasaportes, billetes, cheques, tarjetas de créditos y documentos falsos, todo a nombre de su madre, pero con diferentes apellidos e identidades. Elena se dio cuenta de que su madre había viajado por todo el mundo usando nombres falsos y que había acumulado una gran fortuna en diferentes monedas y bancos. Elena se preguntó por qué su madre había hecho eso. ¿Qué le había llevado a vivir una vida tan secreta y peligrosa? ¿Qué había hecho con todo ese dinero? ¿A qué se había dedicado? ¿Qué había dejado atrás? Elena guardó algunos documentos en la caja y siguió con las otras maletas que contenían ropas y objetos personales de su madre. Había vestidos elegantes y casuales, zapatos de tacón y deportivos, abrigos y sombreros, joyas y relojes, perfumes y maquillajes. Todo de buena calidad y buen gusto. Elena reconoció algunos de los objetos que su madre usaba diario, pero otros le resultaron extraños e inesperados. Luego de revisar el ático, Elena invirtió todo lo que había en negocios exitosos y se convirtió en la mujer más rica del país. También cambió su aspecto y su personalidad y se volvió más segura y elegante. Se compró una mansión, un auto de lujo, ropa de diseñador y joyas de oro. Se hizo amiga de las personas más influyentes y poderosas y asistió a los eventos más exclusivos y glamorosos. Elena disfrutó de su nueva vida, pero no se olvidó de su antigua vida. No se olvidó de Carlos, su ex esposo, que le había sido infiel con su secretaria. No se olvidó del dolor y de la humillación que le había causado. No se olvidó de la venganza que le debía. Un día, Elena encontró a Carlos y a su nueva pareja en un restaurante, cenando, e inevitablemente Elena sintió una ola de emociones. Sintió dolor y odio, lo que le hizo que se acercara sin pensarlo y lo enfrentara. Hola, Carlos, le dijo Elena con arrogancia. ¿Elena? Respondió Carlos con incredulidad. ¿Qué haces aquí? Preguntó nervioso. Eso no importa, pero ¿recuerdas el día que te dejé? Preguntó Elena. ¿Recuerdas el día que te pillé con esta zorra en tu oficina? Carlos y Laura bajaron la cabeza avergonzados. Elena siguió hablando. Ese día fue el peor día de mi vida. Me sentí traicionada y humillada por ti. Elena hizo una pausa y miró al público. ¿Saben quién soy? Preguntó a todo el público que estaba en aquel restaurante. Soy Elena González, la dueña de Eje Group, la empresa más grande y exitosa del país. Tengo negocios en todos los sectores. Moda, tecnología, comunicación, turismo. Soy la mujer más rica y poderosa del país. Y todo lo logré sin la ayuda de nadie. Sin la ayuda de este hombre. Elena señaló a Carlos con desdén. Carlos no supo qué decir. Estaba atónito y avergonzado por las palabras de Elena, así que se quedó callado y cabizbajo. Me hiciste pensar que no valía nada, pero quiero informarte que soy más feliz y libre desde que te dejé. Le confesó Elena. Fui a la casa de mi madre, donde me esperaba un gran tesoro que me cambió la vida y me hizo entender mi valor. Finalmente, Elena se dio media vuelta y se alejó. Dejó atrás a Carlos y a Laura, humillados y abatidos. Dejó atrás el público, sorprendido y admirado. Dejó atrás su pasado, doloroso e infeliz. Por fin había saciado su sed de venganza. Elena salió del restaurante y se subió a su auto. Arrancó y se fue a su mansión, donde le esperaba su nueva vida, feliz y exitosa.